En esta tierra que todo va, en sus campos verde a correr, lindas flores que nacen para el mundo adornar. Padre tierra, bendecir, dime dónde anda mi amor, y las tardes a por caer estrellas brillarán. Me acuerdo con cariño, tengo nostalgia de estar contigo, hoy estoy aquí sola teniendo una canción que a ti te gusta aburrir. Cuando llévame a él, voy cerca de él, que es donde quiera estar, cuando conquista él, me voy a buscar hasta encontrarlo. Cuando llévame a él, voy cerca de él, que es donde quiera estar, cuando conquista él, me voy a buscar hasta encontrarlo. Cuando llévame a él, voy cerca de él, que es donde quiera estar, cuando conquista él, me voy a buscar hasta encontrarlo. Voy a regalar mi alegre cantar.